Hola, mi nombre es Daniel Rosso y hoy la buena energía de Zen nos trae hasta esta gran ciudad para vivir las ferias de Júcuta. Acompáñenme a disfrutarlas. Llegamos al barrio El Contento para vivir la buena energía de la Feria de Júcuta acá en los circuitos culturales. Acompáñenme. Público, él no es mago, ¿verdad que no? No es mago. ¿No es cierto que sí? Dios mío, aplausos para el chico de Zen, por favor, que no van a colaborar hoy. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Máralo! Ni lo graba, por favor, mi público, para que allá digan que el hombre sí trabaja. Mario Alberto Yepes. ¡Eso! ¿Cómo se llama el señor? Daniel. ¡Ah! Daniel. El señor se llama... Daniel. ¡Duro! El nudo que usted quiera hacerle. Fuerte, que no se suelte, por favor. Ahí en el medio de su pantalón, ahí en la pichichurria. ¡Eso! Y ahora, por arte de magia, vamos a soltar las pañoletas. Por arte de magia. Secretario. A la una. A la una, a la tres, a la una. A la dos. A la dos y a la tres. ¡Ahí está! ¡Ay, rojo! Nos encontramos con el payaso Torrombolo. Él es muy conocido acá en la ciudad de Cúcuta. Y por supuesto, nos va a contar su experiencia en la Feria de Cúcuta. En los circuitos culturales. Torrombolo. Muchas gracias a usted, campeón. A la gente de C por acompañarnos en estos recorridos culturales. La Secretaría de Cultura y Turismo ha querido darle continuidad a este proyecto tan bonito, el circuito cultural y el festival de payasos. Hacemos la Feria del Niño, con brinqui gratis, crimpeta, prapé. Después viene una hora del festival de payasos con mi familia, un grupo de amigos, con mucha trayectoria, el circo de los hermanos Borduz. ¿De qué se trata? De que en las comunas la gente se integre a la Feria. Tradicionalmente la Feria solamente era de orquestas. Estamos con Jimmy García y su familia, sus amigos, por supuesto, él es de aquí de Cúcuta. Y bueno, le vamos a preguntar cómo la ha pasado en esta Feria de Cúcuta. Bueno, pues la Feria acaba de comenzar. El Festival del Duende, me gusta el nombre, pues es algo muy divertido. Muy cutuqueño, muy de la endocentrasia de la ciudad de Cúcuta. Estamos con estas hermosas tibullanas que han venido precisamente acá a la Feria de Cúcuta a gozar y a vivir este carnaval. Bueno, ¿cómo les ha parecido? Venimos a disfrutar estas ferias aquí con mis amigas y a pasarla, bueno, primero que todo en las comparsas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha gustado hasta el momento? Excelente, excelente. Todo. Muy bonitas las carrozas y la alegría se siente acá en Cúcuta. Llegamos acá con buena energía a la Biblioteca Julio Pérez Ferrero para vivir una noche de elección y coronación de la señorita Cúcuta 2019-2020. Estamos con Dana Méndez, ella es señorita Cúcuta 2018-2019. Precisamente esta noche estará entregando la corona. Dana, cuéntenos por supuesto cómo fue esa experiencia y por supuesto esa invitación a vivir estas ferias con buena energía. Bueno, fue una experiencia maravillosa que me permitió crecer de forma personal, profesional, que me permitió representar lo que realmente es la mujer cucuteña. Y yo solo espero ser ejemplo, no solo para estas 12 niñas que están concursando, sino para todas las cucuteñas, de lo que realmente somos. Y la virreina es la representante. Comuna número 5. ¡Eso quiere decir que la reina es la primera ronda 2, Daniela Pinzón! Ella es Daniela Pinzón, es la nueva señorita Cúcuta. Y Daniela, felicitaciones, por supuesto. ¿Cuál es esa alegría, esa buena energía? Un saludo para ustedes, gracias por esta entrevista. Y así es, soy la mujer que ahora porta el título de señorita Cúcuta. Me encuentro muy feliz y muy orgullosa de poder representar a mi ciudad. Finalizamos con muy buena energía desde aquí, desde la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Por supuesto, recuerde dejar acá sus comentarios para seguir conociendo estos lugares con muy buena energía. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!